Bueno, continuando hablando de programas de actualidad, hoy voy a hablar de 4 al día, en canal 4 por las tardes, con el hijo de Joaquín Prats, presentador, ¿os acordáis del precio justo? A jugar. No sé si tiene tampoco la carrera de periodismo, hay gente que tiene estudios de periodista y hay gente que, bueno, sale en televisión, no voy a decir que las mujeres con ser mis ya tenían la plaza de presentadora y los 5 años de carrera convalidados, pero voy a hablar bien de o que me sorprendió gratamente este programa de televisión. Había visto a Prats en el programa de Ana Rosa, me parece que era por las mañanas, otra que no tiene la carrera, pero bueno, puedes ser buen comunicador sin tener la licenciatura y puedes tener la licenciatura y no dar en pantalla y no ser buen comunicador, que es lo que me pasaría a mí, yo en pantalla y en cámara pues no doy y para hablar en radio pues tampoco, me cuesta hablar en directo. Pero, o sea, hay gente que sin tener estudios se le da bien y hay gente que teniendo estudios se le da mal o que no sintoniza con la gente. Yo en YouTube. El programa no lo había visto y sin embargo me pareció bien y está mejor que tenga un programa separado, lejos de las mañanas y tiene bastante entidad él. Y le vi hablando de la abuela de transportistas y me pareció un tío chapo, o sea, defiende a los transportistas, a los pequeños autónomos, a la gente que le han subido el gobierno, al diésel y criticaba al gobierno. O sea, un programa de televisión que critica al gobierno en vez de lamarle el culo, pues a mí me parece estupendamente bien. Luego, sin embargo, habló una, no sé si era youtuber o periodista rusa que ha tenido problemas en las redes sociales por la falta de pluralidad y, bueno, ya sabemos que Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, discriminan a la gente. O sea, criticamos a Putin por la falta de libertad de expresión y sin embargo aquí hacemos lo mismo, que ha ocurrido lo mismo durante la pandemia, que no se podía hablar, ocurre en YouTube, que no puedes hablar de ciertos temas porque hay... Y luego, ¿dónde está la libertad de expresión? O sea, YouTube, Facebook, etcétera, Twitter, pues como Rusia comunista, o sea, nos quejamos de allí. Pero bueno, estaba hablando de 4 al día, un programa informativo de realidad, mejor que ya son las 8, que ya le he criticado, o el de mediodía, ya es mediodía, que si no tuvieran tanto cotillío y fueran más seriosos y más formales, pues tendrían, para mí, para mi gusto, más enjundía, más ente, más interés. Porque Telecinco, Mediaset, Antena 3, es Antena 3 y la Sexta, es A3 Media, y Telecinco y 4 son Mediaset. Yo he tenido acciones, las he vendido porque cada año perdía dinero. Pero, en fin, a lo que iba. Me gustó, o sea, me gustó el programa, me pareció bien. Y cuando llevas a Iker Jiménez, también hablé hace unas semanas que me pareció muy bien su programa, yo desconocía, me dijeron alguno en comentario que era periodista, o sea, titulado, que no hace falta ser periodista titulado para tener un programa de televisión. O sea, no hace falta ser comunicador para comunicar en YouTube y comunicar bien. Yo, sin embargo, sin embargo, tengo la carrera y, pues por mis cualidades físicas, mi atractivo que está por los suelos, etc., pues no doy en cámara. Pero bueno, tengo 40 seguidores, 30 y tantos, o 38, que ven los vídeos en Twitch. Llega a 3, así que todavía me va a pesar. Sí, lo tengo baneado el canal. Cuatro al día. O sea, me gustó. Sin embargo, hizo un ataque, hicieron un ataque, tanto él, el Prats, como los colaboradores que tenía en el programa, a la periodista rusa por... vamos a ver. Y la mujer decía la verdad. Libertad de expresión, vamos a ver. Que Putin igual no es tan malo como nos han dicho, y el otro igual no es tan bueno. Porque siempre tendemos a pensar que este es muy bueno y el otro es muy malo, categorizar. Y no todo es verdad lo que nos dicen, y además una de las cosas que dijo Prats a lo largo de todo el programa es que en la guerra hay un montón de mentiras. Bueno, pues, termino el programa de hoy, o el YouTube de hoy, criticando los medios de comunicación, criticando la censura, y criticando... Si bien me pareció un buen programa e interesante cómo abordó el tema de los transportistas, la huelga, etc. Ellos mismos se contradijeron en libertad de expresión. A ver, tú eres periodista, o lo que seas, Instagramer, rusa, y tienes que tener derecho a manifestar tu punto de vista diferente. Te guste a ti o no, lo compartas tú o no. Y cuando se censura a alguien por algo, vamos malo, o sea, perdemos la libertad de expresión y el periodismo independiente. Que esto lo hablaron en otro día, en otro programa, que ya hay, está la justicia ordinaria, que cuando alguien dice algo ilegal o mal, pues puede ser denunciado. Sin embargo, muchas veces no llegas a ser denunciado porque no te dejan salir el vídeo. O sea, y claro, hay que tener la opinión tal como te la encauzan el medio de comunicación, la cadena, etc. O sea, no puedes opinar ni pensar diferente. Y a quien opina y piensa diferente no se le da cabida. Ya lo vimos con los negacionistas durante... O sea, tú puedes llevar a médicos pro, médicos a... Pues lo que debiéramos para que funcionase el periodismo es contrastar y poner a las dos partes y que el espectador o el lector del periódico o el oyente de la radio sacase sus propias conclusiones. Pero cuando sólo le damos una parte de la verdad y se la damos como la verdad auténtica a la buena y no le dejamos pensar y criticamos además como presentadores o tertulianos de televisión la opinión diferente, dando por la única que dejamos ver como la buena, estamos traccionando la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de pensamiento. Y entonces tenemos sociedades adoctrinadas que piensan lo que queremos que piensen y no se forman ni se forjan una opinión propia porque sólo les damos una versión de la realidad la que nos conviene al medio de comunicación, gobierno, plataforma, etc. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like.